La gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Gobierno, confirmó que son 35 los líderes sociales asesinados en el último periodo. Protocolos de seguridad y hemos tenido una postura muy fuerte en ese tema con el señor gobernador frente a lo que significa la defensa de la vida de los líderes sociales en el departamento. La zona más complicada es la de la costa pacífica que aporta la cifra más alta y preocupante. Vemos que la mayoría están ubicados, estos hechos, estos sucesos han sido en la costa pacífica del departamento. Los municipios del litoral pacífico están aportando aproximadamente el 60% de estos casos, llevándose con ello más de la mitad de estos casos en el departamento de Nariño. Sobre la tasa de homicidios en Nariño, el secretario dijo que son altas y delicadas, en donde se hace una intervención por parte de todas las autoridades. La tasa de homicidios se incrementa porque son homicidios registrados en el departamento de Nariño. Nosotros en días anteriores y para efectos de fortalecer el observatorio social del delito del departamento y adelantar el proceso de empalme, le hemos pedido a la policía del distrito de Tumaco especialmente que nos entregue una caracterización de los homicidios sucedidos en este municipio.